El gobierno lanzará una producción audiovisual sobre el proceso constituyente. El formato es parte de una campaña comunicacional que busca estimular la participación de los ciudadanos y evitar una deslegitimización del proceso. El video estará dividido en capítulos de 5 a 10 minutos y tendrán distintos protagonistas. Protagonistas civiles, también los famosos facilitadores y especialistas legales, podrán ser grabados mientras se involucran en los primeros encuentros comunales de discusión. Según las normas de la licitación, al menos 4 de los 10 episodios deben ser rodados en regiones y no en la región metropolitana. El Ejecutivo destinará 75 millones de pesos en esta producción que estará a cargo de la productora Parox, conocida por sus trabajos, los archivos del Cardenal y también el reemplazante.